Venga ya, afrontamos la última parte de este programa, de este jueves 16 de febrero, ya lo saben, dedicada a la gastronomía, de la mano de nuestros caragurritanos más dicharacheros de Ventura y de Gaby, que además me han chivado por aquí el título de la receta de hoy y la verdad es que yo no tengo ni idea de en qué va a consistir, así que eso sí, lo que tengo claro que es un postre. Chicos, Juanitas de Turrón, ¿no? Esa es la receta. Muy buenas Elsa, ¿qué tal estamos? Hola, de la derecha del patín. ¡Olé! Eso, del patín mío, señor nuestro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer... La probó. No, porque está desenchufada. Vale. Vamos a hacer una Juanita de Turrón. ¿Juanita de Turrón? Juanita, Juanita. Que no pepita. No pepita, Juanita va a ser. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Gaby, gracias Sandero. Lo ha vuelto a hacer, ¿eh? Lo ha vuelto a hacer. Lo ha vuelto a hacer. Esto es un magnífico coche. ¿Por qué ha hecho qué? Cuéntanos, Ventura, ¿qué ha hecho este coche? Décimo año consecutivo en coche más vendido a particulares en España. Fíjate. Y este año, posiblemente, lo sea. Yo casi lo aseguraría. Bueno, este es el Stickway. Quiere decir que es un... ¿Cómo se llama? Claro. Un SUV. Un SUV. Que no me sale un SUV. Un SUV. El Stickway es un SUV. Es el SUV más pequeño de la marca. Un poquito elevadito. Para ciudad, para... Bueno, podría saberse. Sí, muy versátil para la ciudad. Muy versátil. Y incluso para el campo también. Interior. Pues con pantallita. Pantallita. Para poder tener GPS. Este Sandero viene muy equipado. Se da musiquitajista. Sí, sí. Ya te conoce rápido. Bueno, la verdad que es un coche, pues eso. Para poder disfrutarlo, tanto en ciudad como en carretera. Y este año, seguramente, sea el más vendido. ¿Por qué? Pues porque Dacia Sandero es un pedazo de carro. Oye, me encanta la nueva imagen corporativa de los Dacia. Sí, la verdad que está muy chulo. Las lucecitas LED. Una bomba. Bueno, ya sabéis. Venid y probadlo. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Venid al turbión. Lo probáis. Y ya me contaréis. Buenas. La historia es que hemos venido a por tu planchita de bizcocho. Sí, hemos venido a por una planchita de bizcocho para un postrito. Pero nos han dicho que había degustación de pan aquí. Sí, de pan rústico. Con lo cual hemos cogido el bizcochito y nos hemos venido a por. Y todo el pan que veis a ver en las vitrinas, todo está elaborado aquí. Acordaos, cuanto más grande sea el pan, más duración va a tener. Quiero decir que una hogaza de estas de pan rústico. El pan pequeño te lo comes rápido. No, pero ojadéis, que no lo puedes mantener de un día para otro. Esta hogaza de pan rústico, perfectamente tres o cuatro días lo podéis tener. Si lo tenéis bien conservadito, se puede comer. Igual que este tipo de panes. Sí. Fíjate, que hogazas. Mira, pero tenéis de todo. Tenéis desde bocata de pan rústico para hacer bocadillitos, preñaos, barra pan rústica. Necesitas la rosca para meterle un poquito de jamoncito ibérico. Un poquito que eso le pegáis un golpecito de horno. Sí. Y luego, si no os lo creéis, que está muy bueno el pan, aquí hay unas degustaciones con pancito y un poquito de aceite de oliva. O sea, que el que no se crea que el pan está rico, mirad que miguita, que corteza. Yo ya lo he probado porque tenía mucha hambre. Pues bueno, pues yo... Tiene un poquito de acidez extraordinario. Yo lo voy a probar a ese punto de acidez. A ver qué tal. Venga, se va a ver. Riquísimo. Y con este aceite de oliva extra virgen, pues ya me quita, ya me aparta. ¿Sabéis por qué me aparta, no? Porque quiere untar el más. Hay que, bueno, ya sabéis, venir y probar las hogazas de pan rústico y de todos los panes. Así que, bueno, vamos a seguir con nuestra degustación de panes hoy. ¡Ay, Juanita, banana! ¡Juanita, banana, eh! ¡Ay, Juanita! ¡Ay, Juanita, mi niño! Buenas a todos. Bueno, ingredientes para la receta de hoy. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer Juanita, banana iba a decir, pero no es Juanita, turrones. Turrones. Juanita, turrones. Turrones de sobra. Porque vamos a hacer una receta para que ustedes, pues siempre demos en los armarios algún turrón que nos ha sobrado por ahí. Te está apretando mucho con Sudamérica, eso de ustedes y tú. Claro. Es que me estás tratando a mí, de usted también. Es que usted es así. Venga. Por cierto, me has contado poco de las vacaciones, pero bueno, ya me contarás algún día. Porque te llevamos un montón de días juntos y no me cuentas nada. Bueno, para ello. Porque habla mucho. El bizcochito que hemos comprado en Alcampo. Bueno, hemos comprado todo en Alcampo, pero... Sí, la nata que hemos comprado en Alcampo. La que hemos comprado en Alcampo. El turrón que hemos comprado en Alcampo. El turrón que compramos el otro día. En su momento en Alcampo. Que era en lo del euro. Lauro. Auro. No sé si sigue, si sigue, pues... Yo creo que ya no. Y bueno, el azúquitar y nada más. Con esto vamos a hacer una juanita banana. Vale. ¿Qué hacemos primero? Para lo cual, pues vamos a poner el turronito. Aparto la manga. Sí. Lo pongo al lado del vino, que estoy seguro que él no se bebe el vino. Correcto, correcto y perfecto. Si te dejo a ti al lado del vino, sé que tú te bebes el vino. Seguro, hombre. Y si no, ¿para qué vino? Claro. Ya está ready, ¿eh? Ya está ready. Ya está ready. Of course. Oh my God. Of course. Oh my God, everything. Oye, ¿cómo...? ¿De qué es? De yema. De yema tostada. ¿Vas a usar todo? Sí. Ah. Bueno, podríamos guardar un trocito, pues si luego te apetece decorar. Yo puedo catar ahora, nada más. Catar, pues catar. Bueno, ahí. Toma. Vale. Bueno, vamos a hacer unas porciones, más que nada, porque este... Estos para los que tengan azúcar... Pues estos para los que tengan azúcar, pues no vale. Porque esto es todo almendrada. Está bueno, por cierto, ¿eh? Por cierto, será. ¿Por quién? Mira, vamos a guardar unos trocitos, este trocito, por si acaso... Te traigo el... Los trocitos nos vale. El vaso lo vamos a introducir todo... Jatawai. Adentro. Que no comas más. Ya vale. Venga, esto lo... Está bien. ¿Sí o no? Sí, que si no, te lo vas a comer. Juanita, banana. Decías, ¿no? Le doy. No. Porque le vamos a echar un poquito de nata. No, montaremos. No. Espero. Queremos hacer una cremita. ¿Dónde le doy? Ahora y luego le iremos añadiendo según veamos si no hemos echado la perfección. Bajo. Estará abajo. Ahí. Super hard. Dale, dale, dale. A ver, que nos triture bien y que se nos saque todos los sabores. Para un poco y probamos. Montada. Ya te lo he dicho yo. Pues echamos un poquito más. Pero ya lo batiremos con la mano. ¿Vale? Para que no... ¿Qué tal? Está bueno. A mí todo lo que haces tú me sabe maravilloso. Marvellous. Bueno, lo vamos a sacar aquí. Y ahora le daremos un poquito. Ahí se me resbala. No me quiere dejar. No, que no desperdicias nada. Cero desperdicios. ¿Cómo era eso? Así, ¿no? Sí. Cero desperdicios. Ahora te hecha de encima. Si no te quitas, puede ser. Ya sabes, ya sabes. Qué fuerza, ¿eh? De todas maneras tiene esta Hathaway. Alejate, güey. Alejate, güey. Bueno, pues es que estas cosas tenemos que aprender a hacerlas porque en los armarios al final se nos queda por ahí y luego estamos en agosto y todavía tenemos turrones y cosas de... Yo tengo turrones de un año para otro, que luego me da la fecha caducida y decís... Vamos a darle giro, vamos a darle vueltita y así pues oye. El otro día no comimos alcohol y turrón en casa que estaba casi caducado, caducado. Vale, ahora te voy a echar y le vas... Vete dándole vueltitas. Eso. Muy bien. Muy bien. Ahí te veo, Hathaway. Ahí te veo, Hathaway. Muy bien, extraordinariamente bien. Así. Muy bien. Luego a la nata tampoco le vamos a poner mucho azúcar porque ya tenemos bastante cantidad de azúcar aquí. Bueno, esta que ya la tenemos... Ya sabemos, ¿no? Escuchad, aquí hay trozos y... Bueno, pues los trozos intentaremos quitarlos más que nada porque luego no nos va a salir por la manga. Por la manga. Aunque en la batidora pues la va a terminar de batirlos. Esto, si en casa tenéis una... Si tenéis la Thermomix, darle un poquitín de calor y se te va a deshacer mucho mejor. Pero entonces la tendríamos que reservar en el frigorífico. Sí, porque después para montarlo tiene que estar bien fresquito. Eso es. Y claro, luego podemos juntar la nata con la mezcla de la crema caliente. Porque entonces se nos cortaría la nata y la estropearíamos. Podemos colarlo también, ¿no? También podemos colarlo, pero va a ser más complicado. Yo creo que es mejor que le vayas dando así un poquito. Mientras le da aventura a que va terminando de deshacer los trocitos de turrón que se nos ha quedado por ahí, volvemos ahora mismo. Bueno, aventura, ya veo que le estás apoyando con fuerza. Estás concentrado. Tú sabes lo que relaja la mente. Está a tope. Lo que relaja la mente ver esto de las vueltas. Luego das las vueltas tú hacia el otro lado porque has ido todo el rato para el mismo sitio. Que no sé, pero que estoy yo... Vale. Bueno, queremos la nata semi montada. No la queremos montada del todo porque lo que queremos es que se immense. La va a apagar, que así lo veis. Eso. Levántala un poquito. Bueno, la tenemos ahí semi montada. No, no, es para coger una cuchara para que vean. Sí. Tomo. Bueno. La textura que queremos. Entonces, ahora... Eso. Está montada, pero no está montada del todo. Así está de maravilla para hacer un irlandés. Eh... Cada uno en lo que piensa. Pues mira, podemos haber dejado un poquito. Podríamos haber dejado un poquito. Bueno. Entonces, lo que vamos a ir haciendo ahora, pues ir echando poquito a poco. Le doy. Sí, dale despacito. Ahí. Vamos a ir echando poco a poco para que se vaya mezclando. Todo y así a la vez se va montando la nata. Estaba la nata más bien sosota. Sosota de... Sosota porque le hemos echado poquito azúcar. Le hemos echado poquito azúcar. Unos 100 gramos por litro. Y le hemos echado al principio que la queríamos un poco sosota por eso. Sosota quiere decir entre 75 y 100 gramos por litro. Ahí la va. Vale. A ver, así, un poquito más. Lo que demás lo vamos a guardar para las panitas. Ay, Juanita, banana. ¿Y en cuanto tengamos queso? Pues que voy a hacer después un irlandés, eh. ¿Vas a hacer? Sí, ya se me... Más irlandés ponche porque... No, que tengo nata por ahí. Ah, tienes. ¿Tienes? Pues bueno, lo haremos, haremos. Bueno, mientras que termina la aventura. No, no, que me vengo contigo. De montar... Ah, vale. Mira esto. Ah, cuenta, cuenta. Mirad. Cuenta. Veréis en algunos productos... Fijaos bien. Fijaos bien. Y lo que pone... Con este corazón colaboras al empleo de inserción laboral. Es importante que demos oportunidades a todo el mundo. Que habíamos tenido una mala temporada. Pues todos hemos tenido malas temporadas. ¿Vale? No es justo que por un momento estemos toda una vida mal. ¿Vale? Eso es. Y... Ventura. Eh. Echa de un vistazo, no se nos corte. No, cuéntase no, pero montada está prácticamente, ¿eh? Sí. Pues no decir... ¿Qué es la que es? ¿Testura gorda, mantequilla o...? Sí. Un pelín más. Un pelín más. Vamos a ver el último batido fuerte. Ya está. Para que se mezcle bien. Y... ¡Epa! ¡Eh! ¡Qué derrape, eh! ¡Qué derrape! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Estamos. El bizcochito. Te voy yo a un alberra. Con esta maquinita de las narices... Es que es más de varilla. Pues de toda la vida. ¿Cómo te crees que nos tocaba antiguamente? Pues sí. Hombre, batidoras hemos tenido. Vosotros, los pasteleros. Pero en cocinas, cuando te tocaba hacer un suflé alasca, que tenías que montar las claras a huevo, porque nosotros no teníamos maquinitas de este tipo. ¿Que no? No. Déme cuentas. Ni mucho menos. Ahí va que lo tiro. Gaby. Dígamelo. Para ti se queda. Bueno, es que igual eres más zurdo que... Igual eres más zurdo. Espera, échala ahí. ¿Qué vas a tirar? No, no, iba a tirar. Iba a cepillar. Ya, ya, pero que yo no encuentro el puntito. Esto es como todo. Todo tiene un punto G. Ventura, cuando lo hace mil veces, ya lo tiene ya asumido. Sí, no sabías eso. Pero va, lo que está, lo que está. No desintimidades. Muy inteligente. Mis intimidades. Hoy no, como veis, no hemos emborrachado ni nada. Eso que es el bizcocho. Lo que vamos a hacer ahora es meter dentro del bizcocho. Ya vale. Bueno, que así ya vale. Ahí va eso. Al límite, ¿eh? Sí, sí. Es lo que te va a ti. Llevar las cosas al límite. Así me tienes a mí. Que me tienes siempre al límite. Es mejor poner bastante y luego vamos quitando porque si no va a ser bastante, bastante, bastante mucho. ¿Y con esta nata qué vamos a hacer? Pues con esto podemos hacer, bueno, el irlandés ya va a ser un poco… Bueno, nos echamos azúcar al… Que vamos un poquito más de whisky. Nos echamos azúcar al café y para adelante todo. Y listo. Y viva España, viva el rey. Oye. ¿Eh? Puede ser, puede ser. Podemos llamarlos de sartaguda que bajen. Si te gusta el quemadillo de ron, pues hacemos irlandeses. Oye. ¿Eh? ¿Te parece bien? Una chispa que se cogió el otro día. Aquí el pajarito. ¿Quién? Aquella ya. Hombre, de vez en cuando hay que soltar, hay que soltar la pierna, ¿no? Tuve que ir a buscar la sartaguda. Ya, ya. Estarías tú ya allí. Parece que estaba yo… Para controlarlo. ¿Dónde andabas tú? Yo volando. ¿Tú estabas fuera? Sí, estaba por Miami. Porque te ame. ¿Aguerda? Miami Beach. Ah, ya estabas en territorio nacional, ¿no? Estaba en territorio, sí, estaba… Estaba, acaba de llegar cuando me llamaste. ¿Puedo probar? Bueno, vamos a hacer el rulo. Con el mismo papel del bizcocho lo hemos formado. ¿Ya veis? Un gitanillo. Así tendríamos un brazo de gitano, exactamente. Bueno, y como esto lo podríamos guardar en el frigorífico, para que tener luego la textura de corte bueno, pero como andamos con prisas porque estamos a topper Harley, esto lo vamos a guardar aquí para… Enseguida… Bueno, vamos a meterlo… Tenemos prisa, pero no tenemos prisa. Vamos a meterlo un momentito a la nevera… Un poquito. Venga, y volvemos. Venga, pues venga. Ah, pues te lo tapo. Ay, qué bonito y qué maravilloso. Lo hemos cortado, vamos a cortar alguna más, para luego tener para todos. Ya está. Ya vale. Ya está. ¿Te puedo recoger? Sí, por favor. Vale. Y ahora, lo que vamos a hacer es la Juanita. Ay, Juanita, banana. Juanita, banana. Y Juanito… Joder, ¿cómo has puesto sin usar todo el del? ¿El qué? ¿Para qué? Yo… ¿Para qué más? Yo no he tocado nada, ¿eh? Ya, por eso. Que sin tocarlo con un macho. No me diga usted. Yo a ti, cariño, nunca. I never, never in my life. Por ahí, más o menos. Never in my life. Bueno, ahora lo limpiamos bien. ¿Qué vas a hacer ahora? Pues nada, la Juanita… La Juanita… Explica lo que es una Juanita. La Juanita es como, es un bizcocho relleno de la crema que queramos por dentro y luego llevaría una crema central y la nata alrededor, ¿vale? Y luego se le ponía una tirita de canela. En este caso, como ya tenemos introducido todos los sabores ahí dentro de esa crema, pues no le vamos a añadir más, pues ya sería muchos sabores. Entonces, lo que vamos a hacer es… No hay mal que… No hay mal que por bien no venga. Exactamente. Qué bonito es eso. Qué bonito es eso. Bueno, con esta nata ya nos vale. Así que… ¡Monta nata! ¡Monta nata! Yo he montado nata y sepa que la he montado. ¿Para el whisky? Para… Para… Para tu amigo Alfredo. A tu amiga Ana le gusta más montada todavía. Vamos a coger y vamos a poner un poquito de… A ver, aquí, déjemelo. 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 Manito. En el centro. Ahí. Y ahora con la nata… La parto, ¿no? Sí. Le vamos a… Ahí tendríamos lo que es una juanita. Ahora le pasaríamos las… La charlita. La canela. Vamos a ponerle el turróncito para saber de lo que es. Y si quieres ahora puedes manchar un poco el plato con la misma salsa. Vale. Vamos a darle un toque… De color. Perfecto. 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 Nos quedaría, sí, un toquecito… ¿Quieres un poco de cilantro? Un toquecito de… No. Canela. No. No tenemos… No. 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 Pues la vamos a dejar así. ¿Y aceite? ¿No lo echas? No. Yo creo… Yo creo que así va a estar muy rico. Le faltaría ahí un toque de… Pero bueno. Como ya tenemos ahí el toque… Pero los sabores ya los tienes en todos lados, ¿no? Por eso. Tampoco si no va a ser desvirtuar mucho todo. Tú no desvirtúes. De todo no desvirtúes. Vamos a quitar un poquito estas cositas de aquí. Vamos aquí al plato. Coloca. Limpiamos. Eso es. Joder, el hambre que tengo. El hambre que tiene Ventura. Madre mía. Es que no me han dado todo a almorzar hoy. Que hay que almorzar un poquito a media mañana. Siempre. Siempre. Es una de las cosas que hay que hacer. Almorzar. Bueno, que… Allí era… Almorzar es comer. En casi muchos sitios. Sí. No saben lo que es almorzar. La… La acción… Hombre, que igual somos nosotros los que nos equivocamos. No lo sé. La acción de comer… Se va a equivocar un español. Eso. Se va a equivocar un español. Ahora, lo que más gracia me hizo es cuando en Miami yo expliqué lo que era la siesta. Pero, ¿cómo que? Le digo, a ver. Lo de la siesta es fundamental. Y luego… Hay muchos cubanos allá. Los cubanos no saben allá lo que es la siesta. A ver, yo estaba con gente que era de Estados Unidos. Entonces… No tienen ni idea. Pero luego, claro… Madrúan, sí. Pero… Luego para las 9 no valen para nada. Para las 9 de la noche. Muertos matados. Claro. Pues son 20 minutos de siesta. Son fundamentales para el cuerpo humano. Así es. 20. Así se hizo. Dos horas. Eso es. Bueno, eso. Quereros, gozar, no pelear. No. Nunca, chingada. Sí, trabajar. Bueno, tampoco mucho. Tampoco mucho. Lo que menos se puede ahí… No, jodas. Hay que levantar este exato país. A ver, trabajar, hay que trabajar. Hay que pagar para carreteras y para… Mira, allí sí que está muy claro. El que no trabajaba, no cobraba. O sea, no había paro, no había bajas. O sea, sí que había bajas, pero no eran pagadas. Entonces… Extremo. Es extremo, sí. Ni una cosa ni otra. Pero si… Si hay… O sea, todo el mundo tenía que ir a trabajar. Y las horas estaban pagadas bastante bien. Entonces… Muy bien. Otra historia. Muy bien. Es el caso. Otro país. Que… Gozar y disfrutar. Bueno, eso. Y… ¿Lo dices tú o lo digo yo? Venga. Un, dos, tres… Riau, riau. Qué rico, eh. Madre mía. Para los golosos, esta receta, que sé que sois muchos, yo me incluyo también. Hay que acabar con un buen postre siempre. Una buena cena, una buena comida. Y aquí acabamos nosotros por hoy, por esta semana en La Rioja Directo. Pero ya lo saben, como les decimos, más programación aquí en esta casa. Y este sábado les ofrecemos, lo vuelvo a recordar, ese desfile de carnaval de la capital de Logroño. En esta casa que lo podrán seguir ustedes en directo. Señores, señores, aquí en La Rioja Directo los veo ya el próximo lunes a partir de la una. No nos fallen. Chao. 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 Amén.